por tu amor, por tu saludar, por tu amor pero yo soy muy bien que toda la vida vas a explicar conmigo te quiero mucho hijo, tú sabes muy bien que para mi eres mi hijo, también tu tío tus primos, todos te dolen saludos, muchas gracias hijo por todo, que Dios te bendiga y te cuide cuídate mucho, y te quiero Marmota, marmota Dile marmota Mamota Mamota Ahorita les digo por qué se llama la marmota Ahorita les explico, tal vez no conocerán ese animal Pero es como un tipo cuyo, verdad Como un hamster La marmota es un animal que sale en primavera Y cuando sale significa que ya pasó el frío y viene la primavera Y este muchacho Llamaba para Pues decir comentarios en la que buena Que es una estación en la cual yo trabajé Y se le empezó a cargar carrilla de la marmota La marmota Y ahora es conocido internacionalmente como lamarmota.com